¿Cómo es un día normal en la vida de Luis Bustos actualmente? Levanto a las 5 de la mañana. Antes de ingresar a Puebla Puerta 1, me registro en Alerta Temprana, donde la empresa crea un aplicativo para nosotros reportar nuestro estado de salud y que pueda estar al tanto de cómo vamos diariamente, por la coyuntura que ahora estamos viviendo. Sé como Luis e ingresa todos los días a la aplicación Alerta Temprana y registra tus síntomas. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. No bajemos la guardia. El COVID-19 aún está entre nosotros.